¡Sabor y fusión con Johnny Schuller y Emanuel Piqueras! Johnny Schuller y Emanuel Piqueras van en busca del mejor ceviche en Brooklyn. ¡Buenísimo! Sushi Samba, la cocina japonesa, brasileña y peruana, se unen para crear un estilo culinario único. Este domingo 4 de septiembre en Sabor y Fusión, por Sur Perú. ¡Buenazo!